Estamos en el Museo del Vino del Edén ¿Qué es un museo? Es del Gabocino Pozo y los de peces Petrificado Petrificado Unos cristales muy bonitos Yoana Mira mira unas preciosas piedras pirita, calcita, willemita, la gatita de todo maravillosas piedras mira que hermosura una maravilla unas hermosas piedras maravillosas piedras una terriba aquí maravillosas piedras maravillosas piedras maravillosas piedras maravillosas piedras